Hola, ¿qué tranza, carnales? Yo soy su chavo El Poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Buscando el Fuego. El día de hoy nos encontramos en la TAF de Parque Tezontle y vamos a darle un pequeño giro a esta serie. Capítulo tras capítulo hemos estado recorriendo cada una de estas tiendas para buscar lo más chido que podamos encontrar. En algunas les hemos mostrado absolutamente todos los pares que tienen y en otras solamente pares específicos. Para esta ocasión decidimos centrarnos solamente en los pares que más nos gustan de la tienda. Y para darle un twist vamos a ver toda la ropa que tienen disponible para combinar con tus sneakers. Vamos a darle. Hace apenas un mes fuimos a visitar la TAF de Mazarik y de ese tiempo para acá encontramos producto completamente nuevo en los anaqueles. Lo más chingón de visitar diferentes sucursales es que cada que entres a una nueva vas a encontrar algo distinto. Exactamente como lo que nos ocurrió hoy. Y vamos a empezar por los pares que nos gustaron para las chicas. El primero es el Usugi Apex. El Usugi es una de esas nuevas siluetas de Puma que combina distintas tecnologías incluyendo una suela de runner con un upper completamente hecho de neopreno. Pero llevándolo a un lado más estético, combinándolo con paneles en piel y toques diferentes en dorado. Este es uno de esos beaters para las chicas que van a aguantarles el paso para donde sea. Encontramos este nuevo Puma Suede hecho completamente en suede azul. Pero con la distinción de tener una suela tipo creeper y un print de leopardo dorado tanto en el toe box como en la parte del talón. Desde que la marca colabora con Rihanna, la apuesta que han tenido ellos es hacer siluetas más parecidas a lo que ella ha creado. Que son estas suelas anchas combinadas con uppers completamente hechos de materiales resistentes. Con pequeños acentos contrastantes que te llaman la atención. Dentro de las cosas que encontramos para chicas que nos gustaron un chingo, entró este Air Max 1. Todos sabemos que el Air Max es un clásico que no puede faltar absolutamente en ninguna colección. No solamente son vistosos, sino también son funcionales. Y tienen tantos colorways que nunca realmente te vas a poner el mismo par de Air Max. Es un upper completo de piel en color marfil, con acentos de rose gold en el swoosh y en la parte superior del toe box. Y esa misma combinación de colores es la que encontramos en el Guarache Run. Un upper completamente de marfil con acentos en rose gold. Y si entre estos dos no sabes cuál llevarte, la neta, llévate los dos. Aunque el Linicky cambió su nombre desde el año pasado, la neta es que no ha perdido su esencia. Yo soy súper fan de los tenis cómodos y este i5923 es uno de los pares más cómodos que hay en el mercado. Este es uno de los colores más usados dentro de la paleta de colores para chicas. Pero la combinación del blanco, el rosa y la suela de liga hace que estos sean, neta, muy atractivos tanto para chicas como para tipos. Pierdele el miedo al rosa y atrévete a usar un par de estos. Casi recién salido del horno, la última colaboración entre Disney y Vans. Dentro de la colección hay un chingo de pares que nos gusta un montón, pero este creo que es uno de los incomprendidos. Es un upper completamente hecho de suede, con el branding de Mickey Mouse en la parte del talón. Pero el detalle más chingón es el panel lateral que muestra un frame de la caricatura. Y la controversia está en que a mucha gente no le gustó el material que se utilizó para este panel. Pero en realidad esto es un homenaje a la animación en celdas de Disney. Para la gente que no sabe, la animación tradicional se hace cuadro por cuadro y se hacía sobre acetatos, que a su vez se ponían sobre un fondo predeterminado. El artista del fondo dibujaba las estrellas y el animador dibuja tanto el humo como los personajes. Es por eso que se hicieron en dos capas diferentes, como si pudieras cambiar la celda detrás del background de las estrellas. Por ese concepto que tiene, este es uno de nuestros favoritos. Otra parte de la colección de Disney que nos gustó es el slip-on, que para este caso también es unisex. El lado izquierdo viene con una pequeña Minnie y el lado derecho viene con un Mickey Mouse. Y aunque a la gente también no le gustó mucho el uso de las flamas, estas se utilizaron en el par porque están inspirados en la cultura de los hot rods. Por eso es que Minnie trae una chamarra de piel y Mickey también la trae. Hay mucha gente que aún está buscando estos y aquí en la TAF todavía están disponibles. Estos son unisex, tanto para chicos como para chicas y también salieron en tallas para los peques. El Reebok Classic Leather con esta suela nueva de Ripple. Esta es una de esas siluetas que son completamente atemporales. Desde su salida original hace un poquito más de 20 años ha estado cambiando constantemente. Sin embargo, esta nueva entrega no la habíamos encontrado. Es un upper completamente construido de ligeras variaciones del mismo color. Toda la parte superior hecha completamente en piel, la placa trasera de Reebok en charol y la suela construida de dos tipos de goma diferentes. Suave para la midsole y dura para la parte de la suela. Para esta ocasión lo puedes encontrar en dos tonos diferentes, tanto en amarillo como en rojo. Y el par que más nos gustó recién salido para chicas es la última colaboración entre Kylie Jenner y Adidas. Se trata del Adidas Falcon de este año. Siguiendo exactamente con la estética que han sacado para sus últimos lanzamientos, como el POD, el Young One. Es un upper hecho completamente de piel en dos tonos diferentes, rosa y negro. Y el resto del upper está compuesto completamente de malla. Este es exactamente el Chunky Sneaker que tanto tu chica como tú quieren. Y si te da pena usar el rosa lo puedes encontrar también en gris y en negro. Del lado de los hombres encontramos un montón de joyas que acaban de salir. Empezando por la colaboración de la NBA y el Air Force One. Para la colaboración salieron solamente algunos equipos, incluyendo este de los Lakers. Pero si tú tienes a tu equipo en mente, puedes crear tu propio par en Nike ID. Pero si no tienes tiempo para esperar tu par, lánzate a la TAF por este colorway. Para esta colaboración todo el upper está hecho en piel súper suave y cuenta con un swoosh en material holográfico. Con un bordado en el contorno de color blanco. Y el mismo tipo de holograma en la parte del talón, que te deja ver Air Force One y el logo de la NBA. El último detalle que nos gustó en la colaboración es el pequeño trim que le da la vuelta a toda la parte del upper. La línea del Air Force 270 no podía estar completa sin un par completamente negro. Si bien el motivo principal de la unidad de aire es crear contraste entre toda la parte del upper y la suela, para esta ocasión realmente no hace falta. La unidad de aire completamente negro hace que estas madres valgan completamente la pena. El Air Force 270 desde su lanzamiento se ha vuelto uno de los nuevos clásicos dentro de la comunidad de sneakers. Y año con año vamos a estar viendo nuevos colorways y diferentes variaciones de esta silueta. Otro de los clásicos de Reebok es el Workout Plus. Que desde su lanzamiento ha tenido un chingo de colaboraciones diferentes. Sin embargo, los clásicos siempre se mantienen frescos. En especial cuando es una combinación tan sutil y ganadora como un upper hecho completamente de piel negra, y una suela hecha completamente de liga. El contraste hecho con este tipo de combinaciones es exactamente lo que lo ha mantenido como un clásico vigente. Una de las cosas más chidas de TAF es que tiene un montón de siluetas básicas en diferentes combinaciones. Y si nunca te has calzado un Workout Plus, antes de irte por las colaboraciones más cabronas, te recomendamos que vayas a tu TAF más cercana y te miras la base de la silueta para que después sin miedo puedas pedir online lo que realmente andas buscando. Si algo caracteriza a los Chuck Taylors es que te van a adorar un montón y que cada vez que los madreas se van a ver aún mejor. Y esta colaboración hecha con Cordura te va a durar aún más. Cordura es una marca que se especializa en fabricar tejidos de alta calidad. Estos camo vienen con detalles bien chingones que hemos visto en otras colaboraciones, como los dos tabs en la parte trasera, como los Midnight Studios, y una plantilla hecha también con un patrón camuflajeado. Y si el camo y los high tops no son lo tuyo, en la tienda también encontramos dos colores diferentes de Lowe's. Y al ser parte del mismo pack, ambos pares también cuentan con la plantilla camuflajeada. Lo último y parte de lo más chingón que nos encontramos ahorita en la TAF son los últimos cuatro colorways de la Adidas Continental. Blanco, rosa, azul y bold. El Continental es como el primo cool del calabazas. No está hecho de material tan premium como su primo, pero tiene toques chidos y con cuatro colorways diferentes para elegir, tienes muchísimas más opciones para combinar. Estos salieron apenas hace un par de semanas y aún puedes encontrarlos disponibles en los estantes de esta TAF. Si no lograste comprar el calabazas o tenías tus dudas sobre el par, puedes empezar con este Continental. Como se dieron cuenta, hay un chingo de opciones diferentes para cada gusto. Desde el último lanzamiento de la Adidas Falcon hasta la más reciente colaboración del Air Force One con la NBA. También pudieron ver que no solamente hay un buen de sneakers, sino también un buen de prendas para combinarlos. La idea es que ustedes se animen a dar el rol a su tienda TAF más cercana y creen ustedes su propio juego. Si les gustó el video, recuerden compartirlo con toda la banda. Y abajo en los comentarios, háganos saber a qué sucursal de TAF les gustaría que visitemos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Carnales, esto es Laystop, recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su chavo El Poxte, nos vemos la próxima semana con más Hinchefuego. Peace. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!